En función, así avanza nuestra ciudad. En los sectores más vulnerables donde se han presentado casos de dengue. Entonces, la semana entrante, el día 20 de septiembre, a las 5 de la tarde, empezamos la fumigación en el barrio Los Andes y barrio La Concordia. Ahora, tengan en cuenta que es el vehículo, la máquina pesada, que es el que va a pasar por todas las calles haciendo la fumigación. Hay que abrir puertas y ventanas, tapar bien los alimentos, los electrodomésticos, sacar las mascotas y salir de las viviendas y ubicarnos al lado contrario del vehículo que va fumigando. El día miércoles 21, a las 6 de la mañana, empezaremos a fumigar en el barrio Corea, barrio El Conejo de la calle Séptima a la calle 10, carrera segunda a la carrera quinta, a las 6 de la mañana. Luego, a las 5 de la mañana, estaremos fumigando en el barrio Margaritas, de la calle 21 a la calle 24, carreras novena a la carrera 13. El día jueves 22 de septiembre, de la semana entrante, estaremos a las 6 de la mañana, barrio La Soledad, de la calle 10 a la calle 11, entre carreras octava y carrera 12. También a las 6 de la mañana, también a las 6 de la mañana, también a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, en el barrio San Antonio, calle 14 a la calle 17, carrera octava a la carrera 12. Y el viernes 23 de septiembre, estaremos fumigando en el barrio Las Palmas, de la calle 11 a la calle 14, entre carrera 10 y carrera 14. Entonces, es muy importante que la comunidad tenga en cuenta esto y colaboremos con esta jornada de fumigación. Salgamos de las viviendas, ubiquémonos al lado contrario del vehículo que viene fumigando, sacamos las mascotas, tapamos bien los alimentos, los electrodomésticos. Con la colaboración de ustedes, de toda la comunidad, podemos hacer una jornada muy buena y así vamos a eliminar el mosquito adulto infectado, que es el que nos está ocasionando el daño en salud pública, con la transmisión del dengue. Muchas gracias.